Si os salís del agua os va a coger, os salís del agua os coge el tiburón. Hay que correr, sal de ahí, sal que se aproxima. Cada vez más y más cerca, cada vez más y más cerca de ti. Cada vez más y más cerca. Eso es, eso es. 3, 2, 1, duerme profundamente. Más, pronto y hay cameta. Eso es, correr, alopá. La espalda, alopá, eso es. Eso es, alcanza más. Un aplauso si escucháis más. Eso es, más y más, alopáis. Eso es, más y más, alopáis. Me metete el tiburón muy bien. ¡Es el volver se mover코! ¡Es el no, alopi, 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 alopi! Salut. Cuanto más intensita al lado, más corre vuestro caballo. Cuanto más peineta se aralan y cosa más, más corre vuestro caballo. Cuanto más corta te manda las tiras de al lado, más corre nuestro caballo. Eso es, por favor. Por favor, que estáis mirando. Vaya viva por que llegara esta vez. Y así va fuerte. Estirándolo a la venta. Estirándolo a la venta del dulil stabil, troublón. ¡Sueño! Sin violencia, sin violencia, sin violencia. Vale, vale, vale. No pasa nada de cosas. Dejarle, dejarle, dejarle. Ahora llevo yo. Mira, mira, déjame que yo te ayudo. Y vamos así y duerme profundamente. Eso, mucho más gigante. Pum, más profundamente.